¡Suscríbete al canal! ¿Qué llamada? Ahorita voy a ver si me acuerdo, amigos. Hay una llamada de que es un topón tal cual. No manches, amigos, este vato se me está escapando, pero para el otro lado, güey, pensé que venía para conmigo. A ver, amigos, voy a pedirle por acá unidad aérea porque en estos caminos es fácil perder... ¡Uy, güey! Ese vato de la Monster, güey, casi me lleva. Mañana prendes. ¿Mañana qué día es? Mañana es jueves. ¿Jueves? Fíjense que sí, amigos. Mañana jueves vamos a intentar prender a las 8 de la noche. Creo que es un buen horario ya que andan unos quizás fuera del trabajo o andan para ir cenando o algo así. 8 de la noche creo que se me hace un buen horario para que también no sea tanto en la tarde porque está haciendo un calorón. Y de por sí, amigos, aquí donde estoy hace mucho calor y en la tarde... No, 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 olvídate, amigos. Está mucho calor. Además de las computadoras, amigos, bueno, tengo dos compus que generan un buen de calor y mejor en la nochita. 8 de la noche se me hace buen horario. Hora de la Ciudad de México, amigos. Estoy viendo todo HD. Eh, no, ¿sí se ve bien o no? ¿Sí se ve bien, amigos, en directo? ¿O era broma lo del HD? Ya duérmase. No, hombre, Valeria, ¿cómo que ya no tienes ni el de seguir? Ya no tienes ni la insignia de seguir, eh. No, eres seguidora, nada. Qué pues modos. Está bien, está bien. No fuera, sabe quién, para decir que hasta le donan. Salud a Copacruz Gutiérrez. Un saludo, hermano. Uy, casi me llevo. Casi me llevo o no. Casi me voy. Me reporta, amigos, que pusieron un bloqueo en el puente. Y ya lo pasé. Pasó, amigos, el bloqueo. Voy a pedir un equipo local SWAT que viene siendo, creo que, la Sedena. Ya llevo o alirados chalos. Ahí estaba bloqueo, amigos, en ese Charger, pero al parecer no fue suficiente. No sé qué vehículo tenga. ¡Frenale, wey! ¡Frenale! ¡Uy, uy, 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 uy. No pasa nada. No se ve el respawn. No le pasa nada a la que venda, amigos. Ni una raspadita. ¡Ey, coñotes! Uy, casi me lo llevo también. Bueno, bueno, vámonos, vámonos. Derridor Beck. Búscame, dice el compito Karen, ¿dónde te busco, hermano? ¿En dónde te busco? ¿Por qué te has perdido? ¡Uy, güey! ¡No! ¡No manches, vato! Ya, así se le nota Ahora sí se le nota El descuadro que tiene en la camioneta ¡Ahí va la Sedena, amigo! ¡Va la Sedena! ¡Acelerale, acelerale! Pesan mucho, compañeros, pesan mucho Venga Vámonos Voy a reparar para que corra un poquito más ¿De quién hablas? Sí, obviamente, ¿de quién más? Yo en la escuela, sí, compadre Alejandro ¿Cómo que? A las 8 de la noche ¿Cómo crees que a las 8? Hola, compadre Dilan, bienvenido directo, hermano ¡Uy! Gracias por los regalos de MT Y el compadre Padrino, gracias por los regalitos que lanzaron Ok, central, comenzamos en Joshua Road Estamos por terracería Equipo de la Sedena Bloqueo adelante, amigos Equipo de la Sedena, persiguiéndole ¿Dónde está el bloqueo? ¡Hambre! A veces el bloqueo ¡Vamos, güey! ¡Uy! No le pasó nada ¡Qué bueno! ¡Venga, venga, compañero! ¡Vámonos! ¡Písale! Tanto polvedrón Estamos haciendo ¡Eh! Corre mal asilbrado, amigos De la Sedena Yo creo que la vamos a cambiar ahorita ¿O qué? La Sedena La Sedena La Marina Y una unidad local Que viene en la parte trasera Andamos aquí Mira, compañero Insano, Siu Por el regalito que lanzaste ¿Estas ya no son mis especificaciones? Ah, no, sí, sí Sí, esa es mi PC Corre, corre, gracia Eh, amigo La Porsche Se está quedando un poquito atrás En cambio de la sed Desesperado, eh ¡Quítate, chamaco! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas, Vensos! ¡Uy, uy, uy, uy! Ok Ya voy en primer lugar Bueno, en segundo ¡Está disparando! ¡Alto fuego, señor! ¡Te entrega el vehículo inmediatamente! ¡Me está hablando la Marina! ¡Última emergencia, señor! ¡Veanme, que le va, le dice! Bueno, va, que va Pobre carnal Ya te avisé ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Oh, man! ¡Puente en frente, puente en frente! ¡No! ¡Que no se vaya para atrás! ¡No! ¡Chale! Me reporta, no te bloqueo, amigos Pero acaba de pasar de nuevo ¡No, manches! Milagro que no regresas Yo siempre estoy aquí Saludos, compa, Sebastián Saludos, hermano ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ándale, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bajamos, bajamos, 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 bajamos! ¡Bájate, compa, bájate! ¡Los dos, al suelo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Baja el coche, baja el coche, por favor! ¡Con las manos en alto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¡Baja el arma, baja el arma, baja el arma! ¡Baja el arma! Ya le iba a tirar, güey Ya le iba a tirar Ok, lo tenemos ¿Procedo o proceda? Procede, procede, procede La gorra está disponible en la página DeAxelGamer.com Ahí la estaba poniendo el compa Santos DeAxelGamer.com Está la gorra, amigos Repito Con envío disponible Gratuito A todo México A todo México Donde estén, amigos Y vamos a proceder Con estos compas A ver, primero que nada Primero que nada Vamos a investigar por acá El vehículo Estaba viendo A ver si estaban arrestados los dos Eh... ¿Qué? Dije revisar el vehículo, ¿no? Yashiro Iro No sé qué dice este güey Dice expedida Ok Espérate, espérate Central Déjame guachar por acá el vehículo Vamos a revisarlo A ver este, güey Me metí completo Saludos para Lucero Que va llegando Saluditos No hay nada ilegal en el carro, amigos Pero, pues, obviamente Las razones ya las teníamos De estos vatos Que venían abriendo fuego Déjame llamar Equipo de transporte Ok Venga por ellos O estos compas Se van a llevar No, viene el transporte Por acá Para ellos, amigos Este carro Creo que es de mi compa Y ya deja pasando el tráfico Perfecto Muy bien Y ahorita que revisé, amigos Teníamos La evidencia De una pistola Déjame Ver si puedo Ah, con esta camioneta No es compatible Bueno Ni modo Voy a revisar el serial Del arma Pero con esta camioneta, amigos No está disponible esto Oye, pero con este carro A lo mejor sí, ¿no? A ver La evidencia Mira Tenemos por acá, amigos La evidencia Vamos a ver, amigos El número de serie De la pistola Y pertenece La pistola A A Charles MacArthur Se la robaron, amigos La reportaron robada Es una pistola robada Bueno Ya sabemos de quién era Lo bueno que la reportó Robada Si no, este güey era coludido Bueno Ahí está Perfecto, compañeros Buena persecución Déjame llamar a ver Cambio a su equipo de grúa Para que se lleven el vehículo Y listo Vámonos Amigos Me reportan Atentado De De levantón O posiblemente levantón Vamos a darle por acá Ah, código 1 O sea que no No, ¿cómo que código 1? Vete Creo que viene por este lado Creo que viene por aquí Atentos Eh, viene un carro Por este lado, amigos Creo que es un coche De estilo Coroner Y no me voy a cansar A ocultar, vato Bueno, ya ni modo Creo que es un carro Estilo del Coroner Ahí viene, viene, viene Está buggeado Pero yo sé que viene Viene en el coche De Sirenoman Mira, ahí viene Ahí está Uy, compita Uy, compita Caballero Me está dando la marina, amigo Eh, señor Detenga el vehículo, por favor No, amigo No me hace caso Central Entra en persecución por acá Ruta 68 Unidad Es una F 350 Tiene logotipos del SEMEFO O del Coroner Básicamente Es la unidad que me reportaban De posible levantón Aguas con vagos Que se los lleva ¡Oh, oh, oh! Se llevó uno Al agua, pato Se fue el agua Se fue el agua Se va a ahogar Tranquilo Soy socorrista Uy Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Hombre, me andaba ahogando yo Eh, ahí va Ahí va El enemigo Pero la No, sí se ahogó La otra morra Entonces Porque escuché Que eran Lamentos de mujer Eh, se entregará El equipo Local Estatal Que alguien lo siga Por favor Aéreo también Hombre, amigo Se ahogó Ni modo A ver, déjame Guardarla No, no te cierres No te cierres No te cierres Uy, pensé que se iba a cerrar Menos mal Ahora qué pedo Iba como que elevándome, güey Ala No, mi dedo Súbete, súbete Sube, sube Venga, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Compas, ahorita vengo por ustedes Aguántame, aguántame Ahorita vengo por ustedes Alexis Martínez Este No hagas spam, por favor Aquí tiene ese carro de en medio Saca un racer Creo que no los tengo Ahorita mis carros actualizados, hermano Porque sí tengo un racer Pero Creo que en esta versión de este juego No No tengo mis Coches Todos los que tenía en mi anterior Épale En mi anterior game Quieto, amigo Quieto, señor Quieto ahí Eh Eh John Cena John Cena, pues Vente, tecla, tecla Óndale, güey Pasó No, chamaco Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Solo para Emiliano Ronquillo Y para Jessica Solo, 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 solo Vamos Ándale, güey You're under arrest Hace cuatro años Compa, Brando Muchas gracias, compañero Un saludote Ya tiene la patrulla de Monterrey Si tengo una unidad de Monterrey, amigos La que es amarilla Que es como blanca con amarillo, ¿no? Si no mal recuerdo Ah Hola Copa, Adiel Saludos, hermano Épale Mi puerta, Lenzo Este brother Dímelo, Diego ¿Qué pasó? Y ese milagro Eh Pues ya ves Yo siempre andaba aquí Bueno, amigos Oye, vato Déjame ver si se quedó aquí la camioneta Porque quiere intentar rescatarla Eh Porque venía alguien, güey Oh, sí Sigue ahí, vato El problema es que como la Déjame ver si desde aquí puedo alcanzar el gancho No sé si desde aquí alcance, amigos Eh Bueno, engancharla Con esta camioneta Pero vamos a intentarlo A ver Y no lo alcanza, vato Creo que sí Oh, creo que sí alcanzó Oh, sí alcancé, vato Ok, 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 ok Para afuera, para afuera, para afuera Venga, venga Jala No, jala Ya no sube, ya no sube Eh, compa Samuel Lemus Gracias por volverte colaborador Uy Amigos Ya no jala por aquí A ver, aguanta, aguanta, aguanta Espero que no se Regresa esta cosa, güey A ver dónde está Mira, aquí está, amigos Aquí está enganchada Ahí está Aguas, compa Me estorbas, menso Sale, compa Emilio Gutiérrez Un saludo, hermano Amigo, déjame Intentar Tirar por este lado Compa, quita aquí ¿Cómo que miserable, menso? Vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Se puede No, no se puede A ver, vato Le voy a dar un Llega a estos güeyes Si es que no se quitan Eh, por acá estoy sacándola De este lado, de este lado De este lado, de este lado Eh, creo que aquí ya puedo, ¿no? A ver, déjame Déjala, se engancho Y la engancho más cerquitas Ahí está Venga, 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 venga Eh, vale Ahí está Y se cae, ¿verdad? Ahorita Uf, menos mal ¿Qué pasó, mi compa Samuel? Muchas gracias por esa colaboración Que te acabas de lanzar por aquí Y mírala, ahí está Les dije que había No, hombre, ya está bien ahogada, güey Se ahogó Como tú te ahogaste En las mentiras de ella Ay, carnalito No, pues, amigo Ni modo, amigos Central Lamentablemente La señorita que venía Privada de su libertad Eh, murió ahogada Equipo de correo, por favor Ay, amigos No la recuperamos, ¿no? Saludos, compa Samuel Emus Muchas gracias de nuevo por acá Ander Taps ¿En qué juegas? ¿En Play o Xbox? En ninguno de los dos, amigos Yo juego en computadora Este juego Tal cual yo lo juego con mods No se puede En consolas, amigos Solamente En computadora Y amigos Recordarles que dejen la reacción Y Estén compartiendo directo Se ayudan Se ayudan un montón, eh Mira más, amigos Este es Jipetón Este es Jipetón Amigos, próximamente Guardia Nacional El Jipetón, amigos Próximamente Si viene de la Guardia Nacional Como de que no Mira nada más Mira nada más Mira nada más Vámonos Déjame poner por acá De nuevo esto Para darle Plantas vs Zombies Este juego hace mucho Que no lo juego Nomás he jugado Plantas vs Zombies Y el de El que es de teléfono Queda con Vangel Ya ves, ya ves, hermano Aquí andamos Haciendo los milagros Para cuando La nueva estatal De Aguascalientes No sabía que había Nuevas unidades, hermano Fue uno de la Policía De Colombia Eh, no sé Cómo sean las de Colombia, güey Con el Jip Mándame foto o qué A ver, aguántame Déjame pongo por acá, amigos El uniforme Que se me quitó Ah, cara Este es de la Ay, sí Este no es el uniforme Que yo quería Ahí está Policía Quitamos esto Vamos a poner Las armas Que vienen siendo La melena aquí Quitamos este arma Ponemos esta pistola Y nos damos El rifle De carabina Armas Vamos a poner Amigos ¿Juegas Free Fire? Negativo, amigos No juego Actualmente Free Fire Ponemos la mirilla Y Ahí estamos Perfecto Voy a poner un compañero, amigos Pero Este compañero Va a reaccionar también Con los oficiales Aliados Uy, perdón Va a reaccionar Amigos Este compa También Con los Policías aliados Y se va a empezar A agarrar guamazos Así que Pues ni modo Eh, ¿cómo, compa? ¿Cómo que? Atrás ahí No, hombre, carnal Somos Compañeros Todo este lado ¡Ojo! ¡Eh, eh! Se va pelando una camioneta Súbete, compa Vámonos Amigos Primera llamada Con el jeepetón Miramos que por acá Se andaba Queriendo pelar Una ¡Ah, no, hombre! ¿Hasta ahí llegó o qué? Se andaba Que, ojo Queriendo pelar Esta camioneta Pero, compa Traemos jeep Y andamos en Tarrasaría Este es el Reino del jeep, amigos Vámonos Este es el mero Mole, amigos Del jeepetón Esta zona Así que, en teoría No debe de costar Aunque también tiene Una camioneta Una camioneta También es buena Aquí Uy, güey Muy apenas pasa Caballero Le está hablando La poesía Detenga por nuevo El vehículo Señorita Detenga el coche Como que miraba Que era una Una muchacha Una viejita ¿O qué? Es una doña, amigos Es una doña Doña ¿Qué? Iba a decir Lo de doña Pero, pero no A ver, doña Central Vengo en el Este de Joshua Road Persiguiendo una Ram color negra Procedo a hacerla De manera pit Está pesada La camioneta Está pesadita, eh Está pesadita, amigo La camioneta Unidad local Por favor De asistencia Intentamos, amigo De no, por acá De manera pit ¡No! ¡El lobo! Ya O el coyote No sé qué era Pobre Doña ¿Qué cú? Eso, hijo ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡Casi me caigo, güey! Casi me caigo En esa zanjita, güey ¡Ey! 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 ¡Quieta! 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 ¡No corra, señora! ¡No corra! ¡La ley la va a alcanzar! Y yo soy la ley ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Pal suelo! ¡Listo, señora! ¡Quieta, por favor! ¡No se mueva! Igualdad, amigos Igualdad No se mueva, eh Bueno, párese, párese ahora ¡Malos en alto! ¡Malos en alto! ¡No corra! ¡Que no corra, señora! ¡No me haga tasearla! ¡No, no, no, no! ¡Compañero, no! No me acordaba Que estamos de esta manera ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Déjala! No quiero ni voltear No voy a voltear ¡Oh, no murió! Menos mal ¡Ey! Lo calmé, vato Lo calmé Menos mal, güey Se enojó mi compa Y no te hago a la siada Deja el agarro yo, amigo Pobrecilla Central, por favor Equipo de ambulancia Tenemos la sospechosa Esta herida de bala Una ambulancia, por favor Dale, compa Milano Sánchez Nos guachamos Las de cabello No, Santos, no Dale, compa Minor De León, por acá Saluditos, saluditos El compa Alex H.E. Por acá Saludos Insano Si, por acá Se lanzó Un buen regalitos Y el compa Gael Alexander También se lanzó Un regalito Por acá Eh, compa Diego Este video Lo malo que los comentarios No salen, hermano En el directo Saludos, Diego Ocotilan, Jalisco Compa Ferrando Un saludo Llévensela, por favor Que mi compa Ahí como que se aborazó Se aborazó Mi compa, amigos No sé qué le pasó Embasado Ahí está, amigo Por acá La La ambulancia También está ¿Qué es una F-250? F-450 Está pesadota Esta camioneta Esta sí se escucha De diesel, güey Está chida, amigos Me gusta mucho Cómo suenan Las camionetas de diesel Hombre, pues Bueno, amigos Que mientras estaba hablando Sucedía por acá Una llamadita Donde estaban Asaltando Un Oxxo Aquí en la Autopista de Cenora Así que Vamos al llamado Tenía un porcentaje De tiempo Que ya acabó Deja ver si Si me los topo Aquí los vatos Estoy viendo, amigos Central Te reporto Ver a un Sospechoso Playera negra Pantalón negro Va con una Bolsa Huyendo Atrás del local Es un 7-11 Voy por acá Para interceptar El vato Uy, 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 uy Me voy, me voy De paso Salud, compa Esteban Saludos, hermano ¿Dónde está, güey? Caracas ¿Dónde estaba? Eh, ya te vi ¡Alto, señor! ¡Alto, hombre, de la E! ¡Mérate, güey! ¡No, hombre! ¡Saca la pistola, menso! ¡Tírame el arma! Pues ya la tiró ¡Hey, güey! Yo queriendo Acá negociar Con el vato Y saca la La fusca Dicen unos ¡No, hombre, carnal! Carnal pulpo Ahí está la bolsa De dinero, amigos Esta es para mí ¿La puedo agarrar? ¡Eh, me la llevo! La voy a dejar aquí, amigos En el jeep Eh, a ver ¿Podemos...? Ok, sí me dejan Poner aquí la bolsa Esta bolsa, amigos Va a estar aquí A ver, ¿dónde está? Es evidencia, amigos Es evidencia Claro que sí Vamos a registrarla Para evidencia Sí, sí, sí ¿Cómo es que no? A ver Uy Estás al lado Un poquito por aquí Abajamos Ahí está Perfecto ¡Perfectos! ¡Se ha entregado el T! T, T, T Acá está Dije, ya desapareció el cuerpo Terraporto central Este... Tenemos el sospechoso Abatido Ahora, güey Eh, pensé que me quería atacar Ese vato Dije, este güey Salto por favor El equipo de coroner Que venga A recoger el cuerpo Ah, central El dinero No sé qué pasó Ese no lo encontramos Posiblemente Sospechamos De que Lo haya tirado Ese güey es coludido Ese güey es coludido, amigos Ese güey es coludido Vente, 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 copa Vámonos, 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 vámonos ¿Por qué le subes atrás? Te quiere robar mi dinero, ¿verdad? Amigos Creo que ese sospechoso es coludido Posiblemente sea El compañero Que tenía este güey de acá No manches Uy Que No alcanzó a escaparse Eh, copa Alex Fuentes Actualmente no tengo Activadas las colaboraciones En Face Por eso no puedes No puedes activar los stickers Ese vato, amigos Es el coludido Así que vamos a detenerle Caballero Le está hablando La policía federal Detene el coche Señorita Entenga el coche Era coludido, amigos Así que Hay que hacerle Una Un bloqueo, amigos Un bloqueo nivel 2 Central Estamos en Senora Freeway De dirección sur Dirección sur Central Cuidado Se llevó mi compa Se llevó mi compa Copa Alex Estamos en directo En tres plataformas En Face En YT Y aquí donde tú estás Compita Estamos en directo En las tres plataformas Hola, copa Jiménez Marco de Matamoros Tomolipas A ver Carnal Pulpo Eh, Carnal a Pulpo Ahí te ves No, no, no Y quería hacer que se estampara Contra el de este de agua Ahora wey Ahora wey Unidad local Por favor De asistencia Ey, ey, ey No me eches la camioneta Que te vas 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 No, no, no No alcancé a atinar Dale la vuelta Dale la vuelta, amigos No me choques No me choques No me choques Cuidado, cuidado Viene, viene, viene Señora Aquí está ahí Por favor Tese, tese, tese Venga para acá Señora Ándale ¿A dónde va? ¿A dónde va? Se vino a mis brazos Aguas, aguas Compañero Eh, eh Espérate, güey No, no Compañero Prénale Dale, dale Dale, dale Tú, tú Tranquilate Tranquilízate, güey No No, ¿qué acabas de hacer? Yo no puedo voltear ahora, sí Porque ahora sí Ya no escuché Ya no escuché nada más Ámanos Aquí no pasó nada Vente, compañero Central, te reporto Que atropellaron A la sospechosa ¿Cómo? ¿Cómo que tiene heridas de bala? No son heridas de bala, central Este Son rocas Que le pegaron Cuando Cuando cayó Vámonos No son heridas de bala